Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, lo voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Firme un contrato, no pedazo de papel Me aponte en una chamba que no pague ni un sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Die noche yo chambé o chalán Reconoce chalán, sin chamba nací con chamba, me moro Como ya vuelo, de la chamba pa'l cielo Tanta chamba perdí, se me ente que cargar Niga cuando me paguen mi sueldo Busco chamba Die noche yo chambé o chalán Reconoce chalán, sin chamba nací con chamba, me moro Si la chamba yo me ayudo y el verde Yo vivo todas las semanas como si fuera lunes, ¿me entiende? Mi madre me dice que chambio desde el vientre Quien es el creme de la chamba pa' mi fiebre Sigo sudando muy fuerte en mi laburo Me puse chambio todos los días, pues ya dejé el estudio Tragando cemento y yo me pongo duro Voy ganando lena pa' hacer límite en su brudio 15 pesos el día yo me gano Me estoy soleando, cero días yo me falto Tengo en el mismo que yo como cuatro callos La chamba es un placer, estoy tirando factos Después de terminar el lunch, no voy pa' la constru Con ocho lunes chambiando bien go Y mi jefe me dice stay focused La chamba es mi vida, ahora me dijo No vas tuyo si chambio, sin que lo noten Tengo la astucia que hace que cobre Y no me pagan, aunque me exploten Yo sudo mucho por mis patrones A mi me quiere la chamba mi brother Ey, y me respetan los fajones Baby, me inspira el quiere que me forre Ey, de la chamba nadie me corre Sabes que yo busco chamba Die y noche yo chambeo Charan, reconoce a Charan Sin chamba, nací con chamba Me moro, como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tanta chamba, baby Dice mente que cargar niggas cuando me paga en mi suelo Maldito chamba, como te odio Es puta, te quiero, te adoro y te amo Detrás de chamba, esos patrones Nunca cierran los ojos o no descansamos Señor de la chamba No tengo descanso, pues cada día más fuerte trabajo Pago mi patrón, toda mi quincena Con los chalanes, luego coronamos Chicos